Música Música Mira, mira, hay que ser la vida Música Mira, mira, hay que ser la primera peligro Música Decirle a llorar de la verdad Sentenciado estoy en mi cuello Ya te lo acuerdas Solo por robar felicidad Yo viviré lo mío Lloraré lo que haya que llorar Y sufriré lo mío Pero ahora hay que celebrar Vida, vida Hay que celebrar la vida No viviré lo mío No viviré lo mío Sí, sufriré lo mío Pero ahora hay que celebrar Vida, vida Hay que celebrar la vida No viviré lo mío 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 No viviré lo mío